Antes de comenzar, quiero aclarar que este video no tiene para nada la intención de ser una clase de derecho. Considéralo simplemente como un compañero de clases que te está prestando su cuaderno. Y si no quieres oír mi horrenda voz, en la descripción del video te dejo un link para que descargues el material en un cómodo documento de Word. Persona física y persona jurídica Cuando hablamos de personas físicas, llamadas también personas naturales, nos estamos refiriendo a los seres humanos. Cuando hablamos de personas jurídicas, también llamadas personas colectivas o personas morales, nos estamos refiriendo a entidades creadas para cumplir con un fin colectivo, como lo son los sindicatos, las empresas y los estados. Y si no hacemos preguntas, todo está claro y somos felices. Con el paso del tiempo, los valores, las ideas y las leyes cambian. A veces para bien de todos, otras veces para bien de los Estados Unidos. Y los conceptos de derecho se han tenido que ir ajustando con los cambios sociales. Muestra de ello es que actualmente todo ser humano es considerado por el derecho como persona. Y hasta no hace mucho tiempo, los esclavos eran considerados como cosas y las mujeres eran algo así como los menores de edad, poseían solo algunos derechos. Actualmente las cosas son un poco diferentes, ya no eres esclavo, ahora eres un asalariado y solo te tratan como cosa cuando no son tiempos electorales. En cuanto a las mujeres, pues ya tienen los mismos derechos que los hombres, no se les respetan, pero igual los tienen. Es claro entonces que la ley puede establecer excepciones en cuanto a quien es persona, Porque debemos entender que si bien el ser humano es considerado persona, esto no quiere decir que la persona sea forzosamente un ser humano. Por eso existen las personas jurídicas. Y es aquí donde nos vamos a ir familiarizando con algo muy socorrido por el derecho, las ficciones jurídicas. La persona jurídica es una ficción, porque pese a que se le reconoce capacidad para tener derechos y obligaciones, Estas actúan y se obligan por medio de los órganos que las representan. Un buen ejemplo de esto son los estados, donde los actos de las personas físicas que actúan como funcionarios públicos, Son considerados como actos del estado. Pongamos un par de ejemplos para entender un poco mejor estos tipos de personas. Bien, por un lado tenemos a Bruce Wayne, él es una persona física, tiene derechos, obligaciones, un patrimonio que se compone de bienes como su mansión, sus autos y demás. Por otro lado tenemos a la persona jurídica, Empresas Wayne, también tiene sus derechos, obligaciones y patrimonio propios. Entonces, si Empresas Wayne deja de pagarle a sus empleados, el deudor no es Bruce, sino la empresa. Ahora bien, si Empresas Wayne compra un terreno para poner una fábrica, el terreno no le pertenece a Bruce, es propiedad de la empresa. Aunque Bruce Wayne sea dueño de la empresa, Empresas Wayne tiene un patrimonio propio del cual Bruce no puede disponer por más que sea el dueño. Otro ejemplo, ¿Recuerdan la serie de Spider-Man, esa que salía en los noventas, cuando Peter Parker fue acusado de vender secretos federales? En este caso, la persona jurídica Fisctronics es quien en teoría comete el delito de vender dichos secretos, pero como las personas jurídicas son inimputables, esto es, no puedes meter a la cárcel a una empresa. Y ya que las personas jurídicas actúan por medio de las personas físicas que cumplen con la función de órganos de la empresa, a quien se le imputa el delito es a la persona física, en este caso, Peter Parker. Algo similar pasa con los estados, es bien sabido por todos que, por allá de principios de los años cuarentas, a la Alemania nazi le dio por poner sus hornos y hacer pan de muerto judío en cantidades industriales. Pero nuevamente, no puedes meter a la cárcel a un estado, entonces, los delitos de lesa humanidad cometidos en esa época, le fueron imputados a las personas físicas que actuaban en representación del estado. En el caso de Mi México Mágico, podemos mencionar un buen ejemplo. Así como a las personas físicas que habitan el país, les encanta vivir debiéndole a personas jurídicas como Coppel, Electra y los bancos, todo esto producto de que el mexicano promedio es sumamente pendejo y gasta más de lo que gana, Asimismo, al estado mexicano, le encanta estarle debiendo al Banco Mundial, a los Estados Unidos, al Fondo Monetario Internacional y a Rico Macpato, y toda esta deuda externa la adquiere por medio de las personas físicas que lo representan. Llámese Benito Juárez, Carlos Salinas de Gortari, Enrique Peña Nieto o Guillermo del Toro. El punto es que la deuda la adquiere el estado, y no la persona física que lo representa. Y el obligado a pagar es el estado, pero el dinero saldrá de los bolsillos de las personas físicas denominadas mexicanos. Y pues más o menos esa es la idea de qué son y cómo funcionan las personas físicas y jurídicas. Me despido, nos vemos en la próxima.